Mira, me has engañado Mira, me has traicionado Mira, de mí te has burlado Al decir que me querías, al curar que me adorabas Me has engañado ¿Por qué será que paga el mal cuando las quieres? Destino cruel, mándame ya buenos quereres Fuiste mujer de mi vida Pero me has decepcionado, siendo tú toda mi vida Me has engañado ¿Por qué será que paga el mal cuando las quieres? Destino cruel, mándame ya buenos quereres Fuiste mujer de mi vida Pero me has decepcionado, siendo tú toda mi vida Me has engañado